Una de mis fiestas favoritas se acerca y hay que celebrar. Hoy les quiero hablar sobre películas de terror. Y hay muchas listas sobre este tema, pero voy a hacer algo un poco diferente el día de hoy y me basaré en las películas que en realidad me han asustado de manera personal. Existen muchas películas de terror que llamaría geniales, incluso si no me aterrorizaron. Así que definitivamente echen un vistazo a las siguientes recomendaciones. Yo creo que cada vez es más difícil que una película nos espante el día de hoy. Pero si nos ponemos a analizar un poco de lo que vemos en la pantalla grande, si una historia es buena, podemos ser fácilmente sumergidos en la trama sin que necesariamente nos dé pesadillas. Así que vamos con la primera recomendación. La primera película en mi lista es It Follows, está detrás de ti. Jay, una joven de 18 años, tiene una experiencia sexual con su novio en la parte trasera del auto, tras la cual su novio la ata a una silla y le explica que le ha transmitido una maldición que se propaga mediante el sexo. Así, un espíritu que adopta multitud de formas comienza a acosarla, persiguiéndola de forma lenta, pero imparable para despedazarla. Sus amigos intentan ayudarla, pero según su ahora exnovio, solo pasándole la maldición a otro, se librará de la muerte. Esta película funciona porque toma uno de los principales temores que todos nosotros tenemos y ese es el miedo de algo que nos sigue lo suficientemente cerca como para respirar sobre tu cuello y resulta tan desconcertante que ni siquiera quieres dar la vuelta y comprobar lo que es. David Robert Mitchell toma esta idea básica y la mezcla con el terror clásico de los ochentas, uniéndolo con trucos de la cinematografía moderna y logra un clásico de terror. Siempre he creído que la gente subestima las actuaciones en las películas de terror. Después de todo, si los personajes no se ven asustados, ¿por qué debería de preocuparme yo? Y en esta película, la actriz principal juega un papel formidable. Es como estarte volviendo paranoico y la película juega muy bien con esto. Psicosis de Alfred Hitchcock podría sonar a cliché. Puede que me vea obligada a mencionarla en este video, pero hasta hoy en día, si entro a un baño y veo una cortina de baño, siempre reviso que no haya nadie detrás. La escena de 45 segundos del asesinato en la regadera debe ser la escena más famosa en la historia del cine. David Thompson, autor de The Moment of Psycho, menciona que Hitchcock enseñó a América a amar el asesinato. Dijo que aún se encuentra legítimamente entre las escenas más violentas jamás filmadas para una película estadounidense. Según el libro Story of the Scene, de Roger Clark, cambió el cine para siempre. Durante los primeros tres cuartos de obra de la película, la audiencia siguió a Marion Crane, creando un compromiso con el supuesto personaje central de la película. Luego, en una escena electrizantemente brutal, mientras Marion se prepara para ir a la cama, con una ducha en el decrépito motel de Bates, es asesinada por un tipo apenas vislumbrado. La película te hace quedarte inmerso en la narración, con una fotografía, una iluminación y ángulos de cámara alucinantes. La siguiente película es Rec, basada en el metraje de cintas halladas, donde una comunidad de vecinos solicita la ayuda de los bomberos por el extraño comportamiento de una anciana. Una reportera llamada Ángela y su cámara no se imaginan que están a punto de vivir los momentos más terroríficos de sus vidas. El filme destaca, sobre todo, por la técnica utilizada para dotar la cinta del mayor realismo posible. Rodada como un falso documental, en ocasiones ni tan siquiera los actores conocían lo que iba a suceder a continuación, por lo que las reacciones de los intérpretes son absolutamente reales, y por ello mucho más terroríficas. Es muy realista, intensa y tiene grandes actuaciones. Y bien, la última recomendación de este video es Mártires, un terrorífico festival de sangre y tortura que cometí el error de ver a las 2 de la mañana. Incluso, no es una película que me haya encantado por la innecesaria brutalidad y violencia de su tercer acto. Sin embargo, puede ser impresionante e incluso muy polémica. Los Mártires son dos películas por el precio de una. Eso es lo que nos ha ofrecido el francés Pascal Laugier, que aprovecha una tópica excusa argumental de venganzas consumadas para adentrarse de lleno en el terreno formal estético del nuevo cine de horror francés. Lucy, tras 15 años de acumular odio y resentimiento, irrompe en la casa de sus supuestos captores. Lo que viene a continuación es un auténtico baño de sangre, una sucesión inacabable de furiosas secuencias de violencia explícita y sin límites aparentes. Todo ocurre de forma muy rápida, muy intensa. Un torbellino que arrasa con todo a su paso, impidiendo que el espectador disfrute de un solo tiempo muerto en el que poder tomar aire. Todo sucede a tal velocidad que apenas logramos apreciar lo banal que resulta su guión. Las situaciones se alargan con el único objetivo de seguir epatando al espectador con unos niveles de crueldad prácticamente desconocidos. Una única excepción a la intrascendencia de la historia que nos cuenta, la espectacular forma en la que Lockyer escenifica el desequilibrio mental de Lucy, dotando su estado de perturbación de una terrorífica presencia física. Mártires es una película incómoda, difícil, violencia extrema que no da demasiadas opciones, o lo aceptas o no. Personalmente contemplo Mártires como un ejercicio de valentía cinematográfica. ¿Cuántas películas al año tenemos la oportunidad de ver que ni siquiera se acerquen a los límites a los que nos transporta Mártires? Nunca una película me impactó tanto ofreciéndome tan poco. La siguiente es Perfect Blue. Es animada, es japonesa y puede considerarse una muy clara influencia para Black Swan del 2011. Esta fue la película que inspiró Aronofsky. Destapa completamente los rincones más inquietantes de la fama y el mundo del fandom. Perfect Blue arroja una mirada crítica sobre la industria japonesa de los ídolos, la cultura de las celebridades y los problemas inherentes a la fama y el fandom. Y sigue estando de actualidad al 100%. El ya mencionado acosador aparece cámara en mano mientras Mima canta sobre el escenario. Él es el tío inquietante en medio del mar de fans con los ojos destellantes tras un grasiento flequillo como el fan acosador de Whitney Houston en el guardaespaldas. La película de Kahn muestra cómo el acoso alimenta la paranoia. Lo vulnerable que puede ser una persona en medio de la muchedumbre y cómo puede llevar a un personaje incluso a cuestionarse sobre su propia identidad. No hay ningún espacio privado. Los fans piensan que conocen a la estrella y tienen cierto derecho de propiedad sobre ella. Canta para nosotros para siempre, escribe un fan a Mima. Lo cierto es que no puede hacer eso, responde ella. La película muestra una industria cinematográfica dominada por los hombres en su faceta más tóxica. Cuando Mima inicia su carrera como actriz, se encuentra con todos los sospechosos habituales. Primero, el productor pervertido. Él quiere que ruede una escena de violación muy explícita que consiste en una violación en grupo al estilo de Última Salida de Brooklyn, que por supuesto no estaba en el guión original. No es que me vayan a violar de verdad, explica su asistente. Después, está el sórdido fotógrafo que insiste en que se quite la ropa, en que sea más atrevida, más apasionada. A cada paso que da, es explotada por su cuerpo y eso claramente la traumatiza. Y en 2018, conocemos esta historia demasiado bien. La oscura bella banda sonora de Masahiro y Kumi suena como mil fantasmas anime hacinados en una cueva tratando de escapar. Con eso, quiero decir que es fantasmagórica y ambiental. La mezcla perfecta de tonjon tecno y voces etéreas. Cuando la escuchas sin imágenes, es como revivir la pesadilla. Y la última en mi lista es The Witch, y también la más reciente. The Witch es uno de esos tipos especiales de experiencias de horror cinematográficas. En lugar de depender del miedo a los saltos, las grandes cantidades de sangre o el tipo de emociones baratas que se ven en un parque de diversiones, el director Robert Eggers, en su sorprendente debut, captó a audiencias desprevenidas y las transportó a la Nueva Inglaterra de 1630. A un ritmo tan deliberado como a las modestas vidas de sus protagonistas calvinistas. The Witch toma su delicioso momento de revolver el caldero y muy lentamente aumenta el calor demoníaco hasta que solo en los últimos momentos te das cuenta de los monstruosos momentos que están a punto de suceder y de cambiarles la vida a los personajes. Si bien la película puede no ser en última instancia para todos, es una experiencia cinematográfica indudablemente única que se siente auténticamente arcaica en sus supersticiones, pero moderna en sus sombrías implicaciones sobre la opresión, la misoginia y los amargos frutos de la desconfianza. También presenta a un bebé convertido en un lavado de cuerpo carmesí, cuervos sedientos con fijaciones orales agudas y una cabra parlante que convence a una niña para que venda su alma. Si ya viste alguna de las películas que aquí te recomendamos, no dejes de compartir el video, de dejarnos tu opinión al respecto y de hacernos alguna recomendación de tus películas favoritas de terror. Gracias por visitarnos.